Siempre amanezco Es que soy muy nai, me topé una buena nota que por ostentro quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo quería bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que es suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que es suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Y arriba la chica sexy Siempre amanezco guapo pero ese día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a la ciudad donde hay muchachos que son muy nai Me topé una buena nota que por ostentro quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo quería bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que es suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que es suamecita ¡Gracias! Gracias.